Se agradezco de cariño con ustedes. Muchas gracias al señor de poder estar reunidos esta noche para poder disfrutar y gozar. Gozar como lo gozan el cubano, el puertorriqueño y el chalaco. Pues que el chalaco lleva la santa en la sangre, ¿o no? Es bueno. ¡Chipú! ¡Chipú, chipú! ¡Ajá! ¡Vaya! Este humilde viene de la ciudad de Huacho a presentar a mi compañero. Porque Huacho tiene sabor. Huacho no lo tiene el chalaco. Así que, para ustedes, lo más selecto, recordando a ese sentento. Como ustedes, la chola caberola. Porque es lo que hicieron. Recordad también a un sentento que yo en Cuba, que hace poco dejó uno de sus mejores cantajes, el señor José Cheo Beniciano. Pero ya doy espacio para más palabras. Estoy emocionada. Quiero que se diviertan. Y por qué no empezar con un tema sabroso. Porque aquí, todos, lo vamos en rumba. ¡Vamos, chora caberola! ¿Cómo sale el santa enero? ¡De esta nueva! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Y nos vamos! ¡Aquí! ¡Sí, sí! Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la pieguita que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. Vámonos de ropa, no se ve de nadie, a la piega que salga de la cocina. que no sabe lo que se siente que no sabe lo que se siente ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos rompen los dos! ¡Vaya! ¡Salta!